En ESAN estamos comprometidos con otorgarte las herramientas necesarias para que triunfes en el sector legal vanguardista. Por ello, te presentamos tres alternativas para obtener un certificado de especialización, aprobando como mínimo tres cursos del área elegida y dos más de cualquier otra área, aprobando cinco cursos del área elegida, aprobando cinco cursos de distintas áreas. Participa en nuestro programa de especialización para ejecutivos en Derecho Corporativo y agrega valor a tu carrera profesional. ¡Gracias!